El sabado ya llegó Sabado noche, sabado noche Ven conmigo, vamos a gozar Hoy sabado noche, sabado noche La fiesta va a comenzar Hoy sabado noche, sabado noche Ven conmigo, vamos a gozar Ay corazón, chiquela, chiquela Chiquela, chiquela, ando eh Hoy fin de semana, eh Princesa, wey, hoy fin de semana, eh Princesa, wey, toi et moi Tu y yo, on va a danser Vamos a bailar Chiquela, chiquela, ando eh Ay, ay, mueve tout cintour Chiquela, chiquela, ando eh Ayo, wey, wey Mule, mame Dale, kanyasi Chiquela, chiquela, ando eh Ayo, wey, wey Bote, vanay Eyo, vilalale Chiquela, chiquela, ando eh Ayo, wey, wey Ayo, wey, wey El sábado ya llegó La fiesta comenzó Dale caña, dale ritmo Vive la vida El sábado ya llegó La fiesta comenzó Dale caña, dale ritmo Vive la vida Let's turn up, magnífica night, you baby Despierta, acércate un poquito más Dentro de mí Animate Abrázame, mujer Muévame esta cintura Muévame estas caderas Dale caña y mucho ritmo Así Muévame esta cintura Muévame estas caderas Dale caña y mucho ritmo Así Bailando, eh Chiquela, chiquela, ando eh Ayo Let's spend the magnífica night, you baby El sábado ya llegó La fiesta comenzó Que la noche no se acabe El sábado ya llegó La fiesta comenzó Que la noche no se acabe El sábado ya llegó El sábado ya llegó La fiesta comenzó Que la noche no se acabe El sábado ya llegó La fiesta comenzó Que la noche no se acabe Muévame esta cintura Muévame esa cadera Muévame esa cadera Dale caña y mucho ritmo Así Muévame esta cintura Muévame esa cadera Dale caña y mucho ritmo Así Muévame esta cintura Muévame esa cadera Dale caña y mucho ritmo Así Bailando hoy, chiquela chiquelando hoy ¡Dale ritmo! En tus pelas magníficas El sábado ya llegó, la fiesta comenzó ¡Dale caña, dale ritmo! ¡Vive la vida! El sábado ya llegó, la fiesta comenzó ¡Dale caña, dale ritmo! ¡Vive la vida! ¡Dale, dale! El sábado ya llegó, la fiesta comenzó Que la noche no se acabe El sábado ya llegó, la fiesta comenzó Que la noche no se acabe El sábado ya llegó, la fiesta comenzó Que la noche no se acabe El sábado ya llegó, la fiesta comenzó